Para empezar el día, Ciudad Obregón. Buenos días, hoy miércoles 12 de mayo, estas son las noticias más importantes. Desesperadas, las restradoras de Ciudad Obregón piden ayuda en redes sociales al boxeador Saúl El Canelo Álvarez. Las solicitudes de un vehículo para 15 personas y poder realizar las búsquedas. Inicia la vacunación para maestros y maestras en Navajo, AKGP, Guatabapo y Álamos. El proceso se llevó cinco contratiempos, incluso hubo vacunación hasta en carro en algunos lugares. Extremas medidas en Guatabapo ante la desaparición de varios pescadores en las últimas semanas. Ahora los protocolos para las embarcaciones salgan a alta mar son más estrictas. Los avances de la remodelación del Estadio Tomás Orozgaitán para convertirlo en una academia de béisbol continúan. En la última semana se pudo observar con el equipo de trabajo que se encuentra laburando retirando las láminas del segundo piso y ya se demolieron las gradas del Jardín Derecho. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias Sur de Sonora. Para empezar el día, Ciudad Obregón.